Música Fíjense bien, es Travolta, el Sacristán, el Relámpago, Llanero, el Oscar, Ventarrón, yurirense, que no es la banda, es el toro, es el toro, el toro se llama yurirense, y conquistador, señoras y señores, todo listo, elevamos la plegaria a la madre del Creador, muchachos, nos quitamos el sombrero de veras, porque se juega la vida en un segundo todos ustedes, señoras y señores, con respeto, vamos a encomendar a estos amigos a la providencia divina, muchachos, que el Señor los bendiga, los guarde, les dé toda la serenidad necesaria, la fuerza necesaria, les inspire también mucha confianza, para seguir adelante con su tarea tan grande, que es de jinetear estos toros malditos de Jesús Don Blasco, pero antes de esto, señoras y señores, también, aquí tenemos al señor ganadero, tremendo y espectacular, como nunca, con la marcha de Zacatecas de la yuridense, vamos a, sí, claro, órale, está por ahí la mejor campo, la marcha de Zacatecas, por favor, ¿Qué? Por favor, sí. ¡Y el sí! ¡Namante! ¡Señoras y señores! ¡Ahí no tienen chaparrito! ¡Pero de un corazón grande! ¡Va a saludar a todos los clientes! ¡Adelante! ¡Aplausos! ¡Señores y señores! ¡Cinadiana! ¡Ve a chocar por todo nada más! ¡Que reque en un estero! ¡Andaba desesperado! ¡Andaba desesperado! ¡Que reque en un estero! Y le dijo el carpintero, hombre me bebe con cuidado, que siendo yo carbonero, una beca me ha atistado. ¿Querre qué? ¿Querre qué? ¿Querre qué? ¿Querre qué? ¡Aguérrate, compadre! Cuando la muerte se inclina, a llevarse a los mortales, a llevarse a los mortales, cuando la muerte se inclina, no vale la medicina, ni vidas artificiales, ni los quebrados de gallina, con todo y sus materiales. ¿Querre qué? ¿Querre qué? ¿Querre qué? ¿Querre qué? Por ahí les dejamos, les cedemos el lugar, por ahí a los grandes amigos, van a Yurilense. Nosotros regresamos, regresamos, en breve, nuevamente por ahí con ustedes. Gracias, gracias muchachos. Responde por accidente dentro del ruedo, la empresa solamente está respaldando a sus trabajadores y a sus jinete. Cruz Roja, rescate, ambulancia, doctor, lo que sea, por ahí no se encuentre rapidito. Quiero auxiliar al hermano que está por acá en malas condiciones. Mi pato de rancho seco ya vino a auxiliarme porque ya me hacía falta que lo auxilien. Ahí va ya, por allá está. ¡Abran la puerta! Atiéndanme bien a mi amigo rápidamente. Esperamos que nos den. ¡Abran los ojos, alzé mi coja y brindé con ella! No podía despecirme. El último brindis se ungó a mi amor, toda una reina. ¡Aplausos, señoras y señores! ¡Aplausos! 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 ¡En el cuarto de la tarde! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En el cuarto de la tarde! ¡En el cuarto de la tarde! ¡En el cuarto de la tarde! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos, señores y señores! ¡Aquí está el trombo! ¡El tenenciado, Leonardo Coñolte, con cabrón! ¡Aplausos, señores y señores! ¡Un quinto de la tarde! ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos, señores y señores! ¡Aplausos, señores y señores! ¡Canta la música! ¡Aplausos, señores y señores! 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 ¡Gracias! ¡Aplausos, señoras y señores! ¡Órale, por ahí! ¡Vámonos con la diana, por ahí, por ahí! ¡Aplausos, señoras y señores! ¡Aplausos, buen toro! ¡Buen jinete! ¡Aplausos al jinete y al toro también! ¡Vámonos con la diana, por ahí, por ahí, por ahí! ¡Aplausos! 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 ¡Sí, sí! ¡Apaulaus! ¡Aplausos! ¡Vámonos! ¡Aplausos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 Tranquilos amigos, tranquilazos Amigazos, por favor Ahí, a ver el charrito que dentro de 15 días, ahorita me sudo dentro de 15 días la empresa te reta con el ventajón dentro de 15 días Claro, al barco ¡Gracias! 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 Queridos amigos, quiero decirles y agradecerles que estén conmigo ¿Ustedes se dan cuenta? ¿Ustedes creen que pueden ser ganaderos? ¿Ustedes mismos están viendo cómo le abre la puerta para que ponga al jinete? entonces yo me voy con el trarrón si quieren, pero de aquí me dejan todos a mí y al toro a esas porquerías a mí no me gusta que abran la puerta ustedes vieron que mi jinete se le estaba quedando al toro, abrieron la puerta y en eso se le, ahí se cayó el jinete gracias, y yo pienso que para mí, y en mi gusto como jinete esta es una quedada para el toro gracias oye, carrito carrito tranquila, tranquila este, ahora te vienes a matar dentro de 15 días para el charrito de sangre óleo, ok fuera gente fuera gente un aplauso para que la gente se retire ahí del cajón eso es todo nada más eso es todo nada más va a ser una monta bonita ahí vamos a ver la monta señoras y señores, así son los toro jinete echen la música y echen los campos el sol bonito ustedes saben cuál es y echen los campos y y echen los campos no 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!